Buenas noches, esta noche, primero mi nombre me dio hace corto, profesor administrador de empresas y político, esta noche te va a tener algo muy especial, no porque no le vas a dar, sino porque puedes. Le damos las gracias por estar aquí presente, yo quisiera por favor que las personas que tienen oportunidades a esta actividad, que levanten las manos, felicidades. Lo primero que quiero decir es que desde muy joven, a la edad de 15 años, comenzamos con las actividades comerciales y las actividades públicas. Han pasado algunos años, ya 45 años, me puse en una meta de, al estar en la parte de las actividades de los negocios tradicionales, de que cuando tuviera 50 años me retiraba. Pero desgraciadamente, o no sé por qué, las cosas no han salido así. Todos los días, las cosas van cambiando, los negocios tradicionales se van poniendo más difíciles. A la edad de 24 años, estuve en la primera función pública, que fue encargado de presionar a la aeropuerto de las Américas por el espacio de cuatro años, concomitantemente con eso, desarrollado la parte empresarial. Estuve dedicado por el espacio de 19 años a la parte de los negocios tradicionales en el área de automotriz y el área de negocios restaurantes. Luego, en el año 2000, estuve en varias posiciones como funcionario público, entre ellas administrador de la Lotería Nacional, director de la administración y luego secretario de Estado, asistente del presidente de la República. Luego, en el año 2006, estuve como diputado del Congreso Nacional, 2006-2010, por la provincia de Irmán, Jiravá. Siempre, aún esté la función que esté, he seguido con los negocios tradicionales. En la actualidad, nos desempeñamos como primer negocio la parte de la producción agropecuaria. Estamos dedicados a la producción agropecuaria con una finta moderna que tenemos en la provincia de Baní, en el municipio de Matanzas. Somos suplidores de cadenas de supermercados y no la ayuda, pero la verdad es que todos los días, todos los días, la situación es más difícil. Los costos se han parado, los precios, muchas veces, en vez de subir, lo que hace es que bajan. Y para uno poder mantenerse en el mercado, es difícil. Y todavía falta, como dicen los peores. Muchos de los presentes saben que ya hace una década aproximadamente, la República Dominicana firmó un tratado de libre comercio. Entonces, ni nosotros, los que nos dedicamos a los negocios tradicionales, pero tampoco el Estado, nos preparamos como país para cuando llegara el momento del desmonte de todos esos productos que República Dominicana, ahora la residencia, produce, ser competitiva. Ya dentro de un año y meses, aproximadamente el 90% de los productos tradicionales de la República Dominicana, entrarán a la República Dominicana a través del tratado de libre comercio. Exonerado. Imagínense lo que eso va a significar para la producción nacional si no estamos preparados para eso. Todos los días tenemos más impuestos, todos los días los combustibles son más altos, cuando no producimos combustibles. Y uno de los impuestos de los medios del Estado, tener recursos más seguros, es al precio de los combustibles. Entonces, uno se ha tenido que convertirse en un malabarista para poder suceder. Y uno tiene que entender que esto es, los negocios, tiene uno que llevar a donde conviene, no a donde uno quiere. Y hace un tiempo que tuvimos gracias a Dios.